Hola chicas y chicos de Mimao, un nuevo vídeo para presentaros las mejores sandalias para esta temporada de primavera-verano. Ya sabéis, 100% de piel, hechas en España, súper cómodas y en un montón de colores. Aquí tengo la primera caja, ¿queréis ver qué se esconde en ella? Vamos a ello. La sandalia fiesta, ya habéis visto lo bien que queda puesta. En este caso tenemos un tacón de 9 cm de altura finito, una plataforma de 3 cm, por lo tanto ya sabéis que la altura de la plataforma se restaría a la del tacón. Cierre con hebilla para que se ajuste perfectamente a todas nosotras. Una talonera, lo que va a hacer que sea una sandalia más estable ya que sujetará perfectamente el pie. Una plantilla de piel con gota de Ultra Comfort Gel. Ya sabemos que esto va a proteger el metatarso y va a hacer que caminemos cómodas y al final de la noche no nos duela para nada el pie. Una tira de 100% piel de napa en la parte delantera. Es muy sencilla de diseño y precisamente por esto es perfecta para llevar con un look más arreglado, pero bueno, también podemos llevarlo por ejemplo con un vaquerito y llevar un look más casual. Suela anti-eslizante y por supuesto, aunque en este caso la tengo en dorado, en metalizado en mis manos, tenemos muchos más colores en la web, también en piel de napa, así que si lo queréis ver todo, en la descripción están. Bueno, y aquí tengo otra caja. Vamos a ver qué se esconde en su interior. Bueno, pues era la sandalia romana la que se escondía en esa caja y ya habéis visto además lo bonita que queda puesta. Se trata de una cuña de 7 centímetros de altura con una plataforma delantera de 3, así que al final es como si tuviese 4 centímetros de inclinación. Y diréis, ¿y por qué es romana? Bueno, pues porque como veis tiene muchísimas tiras, se cierran aquí arriba con una hebilla, así que ya sabéis que es perfecta para cualquier tipo de tobillo. Tiene incorporada una plantilla de Ultra Comfort Gel, que ya veis lo blandita que es, así que es que es como caminar sobre algodones. Y no solo caminar sobre algodones, sino que es tan ligera y mirad lo original que es la cuña, con esta textura también como de corcho. Así que si os ha gustado este modelo, que ya os digo que queda fenomenal tanto con vestidos, faldas como con pantalones, sabéis que la tenemos en más colores y os los dejo todos en la descripción para que lo podáis ver. Así que si os gusta, ya sabéis dónde encontrarla. Seguro que en esta caja también se esconde algo interesante. ¡Lo vemos! El modelo Siena, una sandalia súper original y que además ya habéis visto que queda preciosa puesta. ¿Y por qué original? Bueno, pues porque como podéis ver en su suela y el tacón, tiene trenzado rafia, así, en forma vertical, con esparto, en forma horizontal. Y bueno, pues esto siempre le va a dar, es un toque distinto. Una altura de tacón de 8 centímetros, con una plataforma delantera de 2,5, así que ya sabéis que bueno, la inclinación del pie no es tanta. Un cierre con pulsera con hebilla, así que os la vais a poder ajustar perfectamente. Con gota de ultra confort gel para proteger nuestro metatarso y cuidar la salud de nuestros pies. Y en este caso es una sandalia de piel de napa. Y ya sabéis que estas tiras delanteras cruzadas también van a hacer que bueno, el pie vaya más sujeto. Y como se nos ven los deditos por delante, pues oye, nos podemos pintar las uñas de algún color que quede bien combinado con la sandalia. Y es que no solo la tenemos en marrón, no, no, la tenemos también en más colores. Y si queréis verlos todos, están abajo en la descripción, así que echadle un vistacillo. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo de sandalias, dadle a like y suscribíos a nuestro canal, que vamos a colgar muchísimos contenidos más que estoy segura de que os van a gustar. ¡Muchísimos besos! ¡Sos! 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 ¡Gracias!